La Marcha de los Bombos 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 de la Valle, fuimos a ver una prueba de sonido, no me acuerdo que entró el 25 de mayo, y él no sé dónde me había visto cantar Juan, y bueno, me habló, en ese tiempo habían venido a vivir Pajarín y Coqui aquí, a Santiago, me acuerdo que fuimos a Pozo Hondo, esa fue la primera salida. Después lo conocí a Peteco, comencé también un tiempo cuando hubo músico de Peteco, eso me enseñó mucho también a estar de ese lugar, acompañar a un artista, viajé mucho con Peteco, como percusionista, porque se había ido Jorge Luis, entonces Jorge Luis estaba en otro proyecto creo ya, y yo estaba recién escribiendo las canciones que después integraron a un circo criollo, pero no tenía mucha actividad laboral, y un día Peteco me dice, largamos en Catamarca, me cambiaron por teléfono, y yo no lo conocía mucho Peteco, si necesito que vengas, porque claro Jorge Luis tenía muchas funciones en la banda de Peteco, tocaba la guitarra, la percusión, cantaba, tocaba el bajo, entonces me habla para ayudarlo en esa parte, y me acuerdo que subimos a Catamarca, una gira por Catamarca, Jujú, algo así, subí, yo lo sabía porque escuchaba los discos de Peteco, y esa, haber pasado por eso también fue, la verdad, después me tocó ser músico de León también, un tiempo, tocaba la guitarra y cantaba, eso fue también muy lindo, y tocando ya otra música, con la música que Peteco era un pe en el agua, me sentía cómodo, rayando chacarera, tocando la percusión, lo ayudaba Demi, porque Demi tenía un set de percusión, y había otro set de percusión que tocaba Jorge Luis, así que bueno, me he divertido mucho y he aprendido mucho. Bueno, después grabé Circo Criollo y ahí comencé ya, ahí comencé a los primeros festivales, en otros lugares que no sé, Santiago. ¿El primer festival fue en alguno de La Chacarera? La Chacarera. ¿En el hipódromo? No, 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 acá en Unión, en Unión Santiago. Fue el primer festival post fallecimiento de Jacinto, a pena, estaba todo a flor de piel. En la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio, derrante y viajero. ¿Y qué tan fuerte ha sido Jacinto para ustedes? Y bueno, creo que él, yo me acuerdo que lo comencé a escuchar, escuché en frías, alguien estaba poniendo un disco con una versión, con este Te voy a contar un sueño, en la casa de un amigo, estaban poniendo, y me acuerdo que el disco era de MPA, con esa versión explosiva de Te voy a contar un sueño, Jacinto Piedra habrá tenido hace tiempo, 27 años, 28, y me acuerdo que escuché la batería, escuchaba el violín, la flauta de Móvil Cerroal. Qué raro para esa época, ¿no? Muy raro, muy raro. Y después lo vi a los santigueños en frías. Y después, claro, cuando fueron los santigueños, comenzamos con una barra de amigos a seguirlo por todos lados. No íbamos a Catamarca, no íbamos al norte de Córdoba, seguimos por algunos lugares, festivales que iban, y los seguíamos para todos lados, y los vinimos a ver a Santiago, en el Festival de la Chacarera, en La Banda. En La Banda, claro. Bueno, y bueno, creo que fue alguien único, me parece. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Un fuera de serie, con una cosa totalmente natural, un talento totalmente natural, y una necesidad de romper moldes de una manera muy natural. Alguien puede planear romper moldes, pero trasciende, me parece, cuando no lo planeás al tema. Y creo que Jacinto no lo ha planeado, y desde su apariencia, de su vestimenta, todo era una cosa que, todos queríamos dejar siendo piedra. Una mujer de fuego, navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Yo pienso que las referencias siempre son buenas, tener referencias, pero hay siempre que intentar hacerlo de un modo sano, ¿no? Sabiendo que esa persona es una persona, es un ser humano. Ya, ya. O sea, a mí me pasó, lógicamente, a mí me pasó. Yo, cuando llegué de fría, en el Festival de la Chacarera, cuando me acuerdo, cuando lo vi de aquí a dos metros peteco, yo, viste... Y después lo fui conociendo, y te das cuenta que es un ser humano, con el cual hemos compartido cosas increíbles. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Está bueno seguir sintiendo que él es un referente, pero que es un ser humano. Y que... Y bueno, que hay muchas cosas para aprender, pero siempre de ese sentido, ¿no? De que esa persona es un ser humano.